que chanchita vio hablando de animales si estuvo toda la vida encerrado y salió a dar una vuelta y una chancha desnuda y si por qué tenés el agujero ahí porque si lo tendríamos arriba sería una alcancía y venía una esta onda de animales no venía una ratita caminando una ratita caminando y por la misma vereda en sentido contrario otra rata con un murciélago de la mano mi novio que es lo que pasa que el piloto a veces le cuelgo sonrisa en serio puede ser verde a esta altura no que me contaste antes me encantó cuando estábamos no 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 venía un tartamudo con un distraído y el tartamudo empieza so 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 soberbia mina donde ya ya pasó 100 metros más so 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 soberbia mina donde ya ya pasó a la boca a este apenas mueve los labios un número uno bueno muy bien es un gusto tenerlo siempre acá chicos mira